¡Suscríbete al canal! ¿Quién dijo que una mujer no es capaz de hacer esto? Hoy vamos a hacer un estribo para un Ford Train. Manuel, ella podría ser la única mujer que restaura carros clásicos aquí en Colombia. Aquí se las mostramos en extra. De esto... A esto... ...la top model, Toya Montoya, comiendo en una humilde plaza. ¿Una plaza de mercado? ¿Cómo pasó esto? Hoy en Extra. Extra. 104 muertos, 222 familias en la calle y más de un millón de damnificados es el drama humano que deja el invierno en el país. Nuestro periodista, Yarit Muñoz, estuvo en Kazucá, Soacha, no muy lejos de Bogotá, en medio de la tragedia y el llanto de niños, mujeres y familias que hoy se quedaron sin nada. No hay leche, no hay pañales, no hay nada, miren. Miren, lloras de hambre, de frío, ¿a dónde ahorita? Del albergue nos sacan a las seis de la mañana, no hay agua. ¿Cómo va a ser esta noche? La desilusión no se quiere ir de los altos de Kazucá a 10 minutos de Bogotá. Esta vez se ensañó con 300 personas que lo perdieron todo. Ocurrió por un fuerte movimiento de tierra que derrumbó 30 viviendas el sábado 30 de octubre. Y hoy los habitantes no saben qué hacer para sobrellevar la terrible situación de tener casa, pero tenerla en el piso. El lote me valió hace nueve años, me valió tres millones de pesos. Y le tengo metido más de 13 millones de pesos en este momento. Ahora, así como está, ¿cuánto cree usted que vale eso? Así como está, no vale nada. No vale nada absolutamente. Lo que le da a uno es pesar de haber dejado todo lo que uno construyó en ese momento. Este tipo de comentarios se escuchan en todo el país. Ayer los fuertes aguaceros provocaron deslizamientos en la vereda Dagua y en el municipio de Huacarí, en el Valle del Cauca. La misma situación afrontaron 1.200 familias de la zona rural de Popayán, Cauca, cuando varios deslizamientos taponaron las vías de acceso. En este sector de Kazucá todavía hay otras en pie, pero sus habitantes están preocupados porque no saben en qué momento la loma se deslice y también se las lleve. Tengo mucho miedo porque es que estoy a menos de 50 metros de la zona afectada. Un día después del accidente, las autoridades de Soacha, ONG y entidades del gobierno nacional llegaron hasta el barrio. Vinieron acá, dieron una libra de papa, una panela. Eso no es justo acá para la comunidad, que estamos todos acá aguantando hambre. Si no es por el derrumbe, nunca se habrían dado cuenta de que están completamente abandonados. Esta es la quinta noche luego de que el sábado esta comunidad perdiera sus casas por un derrumbe en el sector de Loma Linda, en los altos de Kazucá. Hoy tampoco tienen dónde dormir, por eso solo piden una cosa, que los reubiquen ya. Esa es la única solución. Los vecinos que se salvaron del derrumbe siguen en peligro y dicen que el suelo que habitan se sostiene solo por la voluntad de Dios. El 5 y 6 de noviembre se hará la primera gran colecta nacional llamada De los Colombianos para los Colombianos, liderada por la Cruz Roja Colombiana, con el apoyo del Canal Caracol, en la que convocan a la solidaridad del país con los damnificados del invierno en Colombia. Extra los invita a unirse a esta campaña. Los especiales niños que ustedes escucharán a continuación son un fenómeno de la música. Y no solo, Manuel, por la forma en que interpretan, sino porque tienen algo que los hace muy especial. Les falta un sentido vital para cualquier músico. Diego Jaimes, nuestro corresponsal en Norte de Santander, estuvo con esta orquesta única, en la que sus integrantes nos enseñarán a escuchar con la piel. Ellos sienten que no hay obstáculos para que se sientan los mejores. Con su expresión musical dan un ejemplo al mundo. Pedro Elías y Luz Elena Peñaranda coinciden en que la música se escucha con el alma. Y es con música que estos pequeños nos cuentan hoy su historia. La música no se hizo solamente para un disfrute personal, sino para compartirla. Se escucha bien, ¿no? Lo que usted no sabe es que 20 de los 30 niños que forman esta orquesta en Nicaramanga son sordos. Pero eso me parece a mí como algo que no tiene sentido. ¿Cómo mi hija, siendo sorda profunda, va a poder tocar? O tener un instrumento en la mano y más de música. Sin embargo, desde hace 15 años, esta maestra de niños sordos, hipoacústicos y también oyentes, en el Instituto Centro Habilitar, se encargó de demostrar a Gloria Calderón, como a otros padres y a miles de personas, que con amor, paciencia y una metodología adecuada, todo se logra. Todo niño tiene musicalidad interior, inclusive un niño sordo. Esta metodología llamada Kodai, en donde cada señal corresponde a una nota musical, le ha permitido a esta soprano lírica lograr en ellos avances valiosos. Ellos tienen tantas cosas adentro, que a veces, cuando las personas no entienden su lengua de señas, ellos no la pueden decir. A través de la música, ellos están expresando quiénes son y cómo se sienten, expresan su alegría. Y es que en este grupo de niños, las dificultades no existen, como es el caso de Wendy Pinzón, quien desde hace tres años, interpreta en la orquesta la flauta dulce. Barreras no, se le abre la mente, ella puede, la música, las palabras, todo, pueden los sordos igual sordos a oyentes, no importa, ellos, nosotros podemos igual a los oyentes, no importa. Si ellos me tocan dos sonidos en la flauta, para dos sonidos les hago una canción. En la medida que ellos empiezan a tener más conocimientos musicales, los arreglos musicales empezaron a subir. En esta oportunidad, mostrarán al público una nueva canción, y desde el mismo momento en que trasladan los instrumentos al bus, que los llevará al lugar de la presentación, la ansiedad se apodera de ellos. Siempre que hay una canción nueva, como que la angustia de que todo salga perfecto. Ya en el lugar, y como todo artista, se alistan para hacer brillar el blanco y azul que predomina en sus trajes. Gracias. Definitivamente, la música para ellos. ¿Qué últimos detalles para, con todos minutos, presentarse aquí, en el Parque del Agua en Bucaramanga? Porque la música la escuchan con la piel. Esta vez, los espectadores elevaron y agitaron sus manos al término de la presentación, como señal de los más fuertes aplausos. Y ellos también se sueñan así, ellos también se sueñan artistas, se sueñan crecer, conocer, gracias a ese talento que tienen. Y se acuerdan de Gloria Calderón, la mamá de Wendy Pinzón, miren lo que piensa ahora. Cuando ya el tiempo fue pasando, me fue dando la, me fue diciendo, la que está equivocada es usted, porque su hija puede. Si Beethoven, músico y compositor, quien compartía la discapacidad auditiva, los hubiera escuchado tocar, estaría tan orgulloso de ellos, como hoy lo están sus padres y la autora de esta fantasía, que parecía imposible, pero hoy es una realidad. Cuando uno tiene ganas, cuando tiene pasión, cuando cree en las personas que uno está guiando, se busca plastilina para hacer entender. Mañana volverán a sentir y tocar sus instrumentos, esperando una nueva presentación en cualquier ciudad del país o a nivel local, demostrando así, que la música se escucha con la piel. Luzelena Peñaranda continuará difundiendo su labor por una educación incluyente para los niños sordos. Por su parte, la orquesta seguirá tocando y presentándose en diferentes eventos artísticos, llevando consigo su talento y sus ganas por la música. El oficio de restaurar automóviles clásicos es una pasión para quien lo ejerce. Pero, Johanna, tú me creerías si te digo que hoy vamos a mostrar una mujer que se dedica a esta labor, una mujer. Pues a uno le cuesta trabajo creerlo, pero a mí lo que más me sorprendió de esta historia es que Liliana Duque podría ser la única mujer restauradora de carros clásicos aquí en Colombia. Pues hace poco, Johanna, Andrea Santa estuvo con esta restauradora de autos clásicos, quien conoce más que su propio marido de carros. ¿Le ha pasado alguna vez que sueñe con esos carros clásicos, divinos, antiguos? Pues hoy precisamente estoy en un taller donde los realizan y donde los terminan. Y adivinen quién es la persona encargada de hacerlo. Una mujer, Liliana Duque. O sea, voy a abrirla para poder trabajar sobre ella. Liliana, ¿y qué es lo que tienes que entregar hoy? Hoy vamos a hacer un estribo para un Ford 30. Una bogotana que junto a su esposo e hija aprendió un arte que era de hombres. Primero cojo mi lámina donde voy a trabajarlo. Esto está aquí, sobre esto, voy a trazar el molde. Miren cómo lo hace. Y es que Liliana trabaja con relativa facilidad. Esto es como si fuera corte y confección de ropa, pero en lámina. ¿Y quién lo pensaría? Está trazando en su pequeño taller familiar una parte de nada más y nada menos que un auto clásico. Uno ve esos carros tan bonitos y tan grandes y uno no se imagina que los hagan aquí en Colombia, en un taller aquí en Bogotá y una mujer que los termine. Ustedes pueden hacer un carro completo, por ejemplo. Sí, señora. Todas las piezas de un carro clásico se hacen. Se hacen guatafangos, los estribos, se hace el capó, se hacen los costados, los pisos, pisos, plataformas, piso, baúl, se hace todo, todo como se ve en un carro clásico. Su labor junto a su esposo es restaurar. Nos dan los carros y nos dicen qué partes necesitan, que esté podrida la lata, que esté toda oxidada. Entonces nosotros las fabricamos porque son piezas que no las hay en ningún lado del mundo, ni siquiera en Estados Unidos. Pero sí en Colombia. Liliana, después de trazar, corta. Venga, venga y mira, mira cómo quedó el trazo. Y bueno, le pide una ayudita a su esposo, Rosendo. Y es que no solo es trazar y cortar. Esto pesa. La pieza ya está casi lista. Aquí, esto queda, es el 80% de terminado y le falta pues lo de adentro. Falta soldar con y sin gafas. Como es con calor, entonces toca tener cuidado de que la pieza no se queme. Y pinta. Ya nos podemos ir a llevar el encarguito. Sí, señor, ya nos podemos ir a llevar el encargo del estruido para el cliente. Rápidamente la familia se va a entregar la pieza que ha solicitado uno de sus clientes. Mira cómo encaja el estruido. Mira. Mira cómo encaja. Mira cómo encajó en cada lado. Don Placito, ¿queda satisfecho con el estruido que le acabamos de traer? Sí, muy bien, está como lo quería. Ah, bueno. Entonces ahora, don Francisco, ¿cómo estamos de cuentas? Después de que la familia de Liliana ha realizado las partes, llegan a este taller donde son pintadas y finalmente ensambladas. Para terminar aquí, en un carro tan espectacular como este clásico, hecho en un 80% por la familia León Duque. Y aunque Liliana nos confesó que paradójicamente no sabe manejar, sí disfruta y quién no, dando un paseíto por la ciudad en un auto clásico que gracias al trabajo de ella se mantiene como nuevo. Nosotros pasamos hay veces en el carro, como tú nos viste, y vemos los carros y decimos, uy, qué rico, le digo yo a mi esposo, uy, mi amor, tan rico. Mira, allá va ese carro y ese garrafango lo hicimos nosotros. O ese estribo lo hicimos nosotros. Ese costado lo hicimos nosotros. Entonces se siente un... hinchado el corazón. Cada vez se hace más común ver aquí en Colombia mujeres dedicadas a oficios que tradicionalmente habían sido realizados por hombres. Aquí en Extra seguiremos conociendo a estas representantes del género femenino que con su trabajo rompen los esquemas. Y después de comerciales. Sí soy muy curiosa, así como que me encanta probar las cosas raras, no, pero sí, sí me le mido a todo. No se vayan. A continuación, un avance de Noticias Caracol. Manuel, uno se imagina la glamorosa y sofisticada top model Toya Montoya comiendo siempre caviar y langosta en los mejores restaurantes. Pero ¿será que esta mujer es capaz de meterse a una plaza de mercado y comer del mismo plato grasoso y popular en que taxistas y camioneros barrigones lo hacen? Pues Gina Arisa, quien no tiene reparo en hacerlo de vez en cuando, acompañó a la Toya en una extrema visita gastronómica. Allí veremos si es o no capaz esta hermosa modelo de comer todo lo que le ofrecieron. Bueno Toya, me dijeron que tú eres una viajera incansable, ¿cierto? Soy una viajera incansable, sin embargo quisiera viajar mucho, mucho más. Y este es el estilo que le da a las fotos donde plasma sus mejores recuerdos. Porque según ella, son esos pies los que la llevan a todas partes. He ido, he estado en muchos lugares de España, estuve viviendo ahí, entonces tuve la oportunidad de conocer, bueno, Madrid, Barcelona, Bilbao, estuve en Cannes, en Niza, en Saint-Tropez, estuve en Ibiza, he estado en Ámsterdam, en París. Eso quiere decir que te gusta probar cosas raras. Eso quiere decir que me gusta, no, pero sí soy muy curiosa, así como que me encanta probar las cosas raras, no, pero sí, sí me le envío a todo. Bueno, yo te tengo hoy una propuesta muy rara y te voy a llevar a un sitio diferente, a ver si eres capaz. Fantástico. Y con esos mismos pies nos acompañó. ¿Sí? Buenas. La presentadora del desafío 2010. Ellos tomaron sus respectivas decisiones. Y una de las modelos más cotizadas del país. Aceptó una invitación fuera de lo común. Bueno, llegamos, ya te presento la plaza de mercados de Palo. Plaza de mercados de Palo Quemado. Siempre lo mejor, siempre fresco. Acostumbrada a caminar por las mejores pasarelas del mundo y rodearse de la crema innata, ahora la toya estaba desfilando en una plaza de mercados. Acabé con la pollo 2010. Cosas raras, he comido ancas de rano. Wow. He comido sopa de quimundón. Yo te traje a este restaurante donde vas a probar cosas un poco más exóticas. Más exóticas que las ancas de rano. La toya Montoya es una mujer de desafíos. ¿Pero será capaz de llevarse la boca a algo como esto? ¿Qué piensas de los huevos de toro? ¿Y cómo se preparan? Se cocinan, después se ponen a sudar allá, en caldo. Va todo. Ah, picadito, picadito. ¿Cómo así? ¿Ese es el pipí de un toro? Efectivamente, es el pene de un toro. ¿Ese te parece chiquitito? Pero no le cuelga. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mucho gusto. Mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, ¿esto qué es? ¿Esto es cardito de raíz? Delicioso. El cardito de raíz, don José, son las huevas del toro. Las huevas del toro. Correcto, mi reina. Y lo recomiendas, 100%. Claro, es afrodisiaco y es alimento bastante... Afrodisiaco, que lo disfrutes. Que lo disfrutes tú. Tú primero. Está bueno. A ver. La textura es un poco gelatinosa. O de pronto el pedazo que me comí. Bueno, vamos a coger... No, está buenísimo. Está bueno, en realidad sabe a carne. Sabe a carne. ¿Quién lo creyera? La joven, que fue escogida mejor modelo del año 2009 por la revista Cromos, estaba sentada en una plaza de mercado disfrutando de un caldo de testículos de toro. O por lo menos lo intentaba. ¡Oye! Ese sí no es todo rico. Bueno, Toya, ¿qué tal el caldo de huevas del toro? ¿Y los huevos al desayuno te gustan? Los huevos me encantan. ¿Y los huevos te encantan? ¿Y te encantan los huevos con huevos? Vamos a probar. ¡Buenas! ¡Buenas! Cuéntanos, ¿qué es esto? Eh, huevos pericos con testículos de... De toro. Estas son las famosas raíces. Y también lo ponen a uno como potente. Parece que hay este mercado todo afrodisiano. Y aunque este segundo plato no lo disfrutó tanto... La verdad me quedo con el caldo. Se me está costando... Se me está costando trabajo estos pedazotes de raíz. Aceptó probar un tercero. Bueno, Toya, y ahora te llevo a uno de los sitios más populares que hay aquí en la plaza de Paloquemado. Se llama Melgar. Lo que pasa es que aquí se maneja una serie de productos que, en el mito popular, son afrodisiacos. ¿Y qué nos vas a ofrecer? Eh, el popular berraquillo. Berraquillo, eso es para la gente berraca. Berraco. ¿Usted es casado? Yo sí. ¿Y toma mucho berraquillo? Eh, no, últimamente no. Ya tengo dos hijos y tres por fuera, no más. Suficiente berraquillo. Los ingredientes. Vamos a adicionar. ¡Oh, por Dios! Un cangrejo. ¿Vivo? ¿Vivo? Ostras. Ostras. Esto es popular de, sobre todo del occidente, en Cali, Buenaventura. Mira, un poco de pesar con el cangrejo, la verdad. Corojo. ¿Qué es eso? Vino. ¿Y eso? Sabajón. Sabajón. ¡Qué rico! No sé. Grande. Vamos a quedar listas después de eso. Y el toque final. Las huevos no están. Toda la granulada. No están. ¿Y esto? Leche. Leche. ¿Y de aquí salimos directo a dónde? Al gimnasio. Con razón le dicen afrodisiaco, por Dios. Un poco espesa la amalteada. Bastante. Imagínate esto. ¿Y esto? Canela. ¿Algo más? A lo romántico. Salud. Está fabulos. Esto sí me gustó. Esto sí. Está muy bueno. Caldo de testículos de toro, huevos con raíces y el potente berraquillo fueron saboreados por la toya montoya. Pero hacía falta una última visita. Y este toya es un lugar muy especial. Es el lugar de las hierbas. ¿Sigue? ¡Wow! Venza que nos recomienda algo para una limpieza. Para la suerte en el trabajo, en el amor, por supuesto. Claro. Para que consigas muchos amores. No, tengo uno y estoy muy feliz. Su novio es el empresario de restaurantes Juan del Mar. ¿Y qué me recomiendas? Primero te recomiendo un baño con hierbas amargas para limpiar, para sacar, para alejar enemigos. Y te recomiendo un baño con hierbas dulces para traer prosperidad, dinero, amor. Hierbas amargas son la ruda, la altamisa, la verbena, la destrancadera, el abrecaminos, la cicuta. Y las hierbas dulces son las hierbas, hierbabuena, albahaca, manzanilla. Buena, Julieta. ¿Y por qué no le damos a la toya una limpieza? Una sacudita. Una sacudita para que consiga y quede con ese amor estar. No, para que consiga, no, para que siga muy feliz con su enamorado. Con la albahaca morada y con el siguiente. Huele delicioso. Ok. Estas son dulces. Estas son dulces. Estas son para que quedes, mejor dicho, como estás. Excelente. Fantástico. Fantástico. Hasta que me como todas esas cosas, me vienen y me pegan. No, 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 no. Y tienes que decir, Toya, que venga, que venga. Que venga, que venga, que venga, que venga. Que nada lo detenga. Que nada lo detenga. Listo. Y no se podía ir sin un recuerdo de la plaza de mercado. Una vela bien divertida ahí para el amor, para la prosperidad, para que no se les vaya, no se les aburra. ¿Esto es una vela? ¿Esto es una vela? Caramba, en este mercado todo es así. ¿Han visto? Qué barbaridad. Por eso se le da que está tan lleno este mercado. Mi regalo para ti. Muchas gracias. Ya salí hasta con regalos y todo. Espero que la disfrutes. Que la disfrutes mucho. La Toya demostró que está hecha de acero. La verdad me encantó venir. No he venido nunca a la plaza, al mercado de Palo Quemado. Y que cualquiera que sea el lugar que toque en sus pies, siempre se llevará el mejor de los recuerdos. A pesar de su trabajo como una de las modelos más prestigiosas del país, la Toya está acostumbrada a viajar como mochilera y se describe a sí misma como una verdadera guerrera. Hecho que demostró hoy en Extra. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Manuel Teodoro. Y yo soy Johanna Lozada. A continuación no se vayan. Quédese con las noticias del Canal Caracol.